¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta jornada de domingo a conocer los temas más destacados e interesantes que nos deja la comarca del Valle del Guadalentín en este especial informativo comarcal televisión. Bien, comenzamos hablando de la época estival y es que queda muy poco para el comienzo del verano y con ella van a mejorar los datos de los bares y restaurantes. Ya saben ustedes que mucha más afluencia para la hostelería. Una temporada del año en la que se hace bastante caja pero que ello necesita mano de obra en algunos restaurantes y hoteles están necesitados. Justo cuando el sector de la hostelería vuelve a levantar cabeza parece que no hay demasiada gente que esté interesada en trabajar en bares y restaurantes. Otros veranos sí hemos tenido más currículum pero este año nada. La gente prefiere el verano más para tomárselo de fiesta. Es un momento de contradicciones ya que se prevé una temporada estival prometedora pero para ello se necesita mano de obra y de momento no la encuentran. No es por las condiciones, es porque la gente quiere disfrutar del verano. Es muy difícil compaginar con vida familiar, personal. Largas jornadas laborales y altos niveles de presión son algunos de los motivos que hacen que estar de camarero no sea lo más llamativo para algunos. Son muchas horas la verdad y entonces pues yo que sé, todo el mundo tampoco puede tener ese horario. Yo he sido camarera y entiendo que no se quiera trabajar porque es un trabajo que genera mucho estrés. Nunca me he planteado que fuera para más tiempo porque la calidad de vida baja. Además los hosteleros se encuentran con situaciones que dificultan la labor de contratar. Pocos y menores de edad. Si no tiene edad tampoco nos interesa porque entonces si sabemos dos que tienen la edad, cuando son las 12 te quedas sola. Hay bastantes más dificultades por el hecho de que las tasas de los seguros han subido, el autónomo en sí ha subido y como no han subido el precio de prácticamente todas las cosas, un 75%, las cosas a la hora de contratar están más complicadas. Y es que la voz de alarma de que faltan camareros suena cada vez más fuerte. Problemas para mano de obra en el sector de la hostelería y hablamos también de las altas temperaturas porque la comarca del Valle del Guarantín ha superado en las últimas horas los 30 grados. Eso ha sido aprovechado por muchos ciudadanos para huir a la costa ya que la sensación de brisa hace bajar las temperaturas. Cuando las altas temperaturas se abrasan al interior de la región, la gente huye a la costa. Aquí mucho mejor que Murcia. Una maravilla, una maravilla, un sitio estupendo. Bienvenidos sean tanto de la región de Murcia como de fuera de la región de Murcia. Terrazas al completo desde bien temprano. Desayunando y compartiendo el día con los amigos. Hemos levantado temprano y hace un poco de deporte, desayunamos y ahora recogerlas todas allí que para la playa. A la hora de comer se ocupa la terraza, toda la terraza, sí, hay más movimiento. El mercurio también ha aumentado en las localidades de playa, pero la sensación térmica es más agradable que en el interior de la comunidad gracias a la brisa del mar. No, no me he bañado pero me pienso bañar. Ahora está el agua muy fría, pero yo me baño. Tenemos gente que está en la playa y viene, come aquí y se vuelve a la playa. El calor de estas noches tropicales hace que necesitemos muy poco para dormir. He dormido, no me he quitado el anillo para no resfriarme. Yo he dormido bien porque en Murcia hace más calor todavía y aquí pues abriendo la ventanita y con la brisa del mar se lleva bastante bien. Y es que un soplo de aire fresco viene bien a cualquiera. Esta entrada de aire caliente, esta entrada de aire sahariano, pues está motivando que las noches sean prácticamente del mes de julio y no de la época en la que nos encontramos, en el mes de mayo. ¿Cómo se lo apañan los ciudadanos para que estas noches sean algo más livianas? Me ha gustado, pues ya van a llevar chalecos de panas, nos vamos a comer vivos. Para eso está el aire acondicionado, los ventiladores, si es que están dos inventados. Muchísima calor, vamos. De hecho ya no hemos olvidado del pijama, ya dormimos como Dios nos ha traído al mundo porque es que es insoportable. Un casoncillo y una sabanita. Cada uno como puede. Y hablamos del Ayuntamiento de Norca porque ha realizado también las tareas de limpieza y mantenimiento en el estanque de Doña Inés. El foso presenta más de medio metro de altura de lodo, ya se ha vaciado para condicionarlo y los trabajos también incluye la reposición de la tierra colindante para evitar futuros arrastres de tierra en su interior. Es importante que el estanque de Doña Inés esté en buenas condiciones ya que en él habitan diversas especies animales como sus populares patos.